La identidad viva está presente en instituciones que no pueden faltar en el marco de la fiesta de la cubanía y que ya está tocando las puertas, por ello recibo con mucho gusto ya en el estudio a las amigas Ana Cecilia Rosabal quien es especialista del Centro Provincial del Cine, bienvenida, también con nosotros Zenaida Sedeño especialista del Fondo Cubano de Bienes Culturales y también la bienvenida a la buena amiga Zulma Hernández especialista de la Biblioteca Pública 1868. Bueno, a las tres la bienvenida a conjunto porque vamos a hablar del tema común aunque iniciaríamos entonces por el mismo orden en que estamos con el Centro Provincial del Cine porque sabemos que son muchas las sorpresas para esta ocasión. Sí, como no, buenas tardes y a ustedes, a todos los amigos televidentes, precisamente comenzamos el 17 con la gala inaugural en el Cine Céspedes a las 8 de la noche y con la premiere del material. Muchacha dentro de mí, dedicado a Lucía Muñoz y por la realizadora Diana Iglesias Aguilar. El mismo 18 tendríamos entonces la premiere del videoclip Vengo del Sol, dedicado a la caída en combate de nuestro apóstol. Eso también sería dentro del Cine Céspedes a las 9 de la mañana, viernes 18. Y viernes 18 también tendremos una muestra de la filmografía de Fernando Pérez, Premio Nacional de Cine 2007 y Director de Cine Cubano. Qué bien. También tendremos dentro de todas estas actividades, por supuesto, el concurso de presentadores que como cada año se realiza, pero en esta ocasión tendremos invitados a niños de los talleres de creación de audiovisual como preparación para futuras ediciones. Tendremos entonces el proyecto del Cine Móvil con la Guabandunca en las comunidades de Santa Isabel, de Santa María, la calle primera entre línea y avenida Francisco Vicente de Aguilera en Galindo y el sábado 19 estaría presentándose en la calle primera entre 26 y 28 del reparto Camilo Cienfuegos. Así que ya lo saben los comunitarios, estaremos también con ustedes llevando cine, cultura y muchas sorpresas más. Y cerrando entonces el día 20 estaría ya lo que es la gala de clausura en el propio Cine Céspedes a las 4 de la tarde. Perfecto. Bueno, muchas gracias Ana Cecilia, sin duda un programa nutrido, variado y que llegue hasta las comunidades, que es algo que se agradece muchísimo en cada uno de los barrios. Vamos entonces a conversar con Senaida porque el Fondo Cubano de Bienes Culturales también nos trae siempre opciones para la familia, para disfrutar del buen arte, no solamente de granos, sino de provincias vecinas. Bienvenida. Decirle que la feria comienza, abre sus puertas mañana, 9 de la mañana. Estamos hablando de la feria Bayar. La feria Bayar, del Fondo Cubano de Bienes Culturales. La inauguración será mañana a las 9 de la mañana. La feria está dedicada al 120 aniversario del natalicio de Alejo Carpentier y el 206 aniversario del natalicio de Perucho Figueredo. La provincia invitada será las tunas. Y en la feria vamos a tener productos de las tunas, Camagüey, los que van a participar con nosotros, las tunas, Camagüey, Holguín y Santiago de Cuba. Entonces, mañana tenemos talento artístico, la excelente actriz Laura y conductora va a estar con nosotros allí y Noelvis Cabrera. Esas son las que van a participar. Excelente solista. Exactamente. Entonces, nada, los esperamos mañana. Qué bien. Mañana y todos los días. Y todos los días. De 9 de la mañana a 5 de la tarde. ¿Y la sede es la habitual? La habitual, que es Palacio de Pioneros, Raquel González, sede ahí en el Parque Césped. Bueno, qué bien. Entre la Plaza de la Revolución, como cada año el precio de la entrada lo tienen definido ya, Cenario? Cinco pesos. Cinco pesos por peso. Cinco pesos a la entrada. Pero de todas maneras se va a extender a la parte de afuera, que es para eso, con productos de las nuevas formas de gestión estatal, que son los trabajadores por cuenta propia. Que estarían en ese pasillo ahí. En ese pasillo tenemos cuatro carpas que van a estar en la parte de afuera. Ah, en la calle como tal. En la calle no, en la parte del pasillo. En el pasillo, correcto. Así que los esperamos. Entonces, en resumen, los productos que se van a expender, que se van a poner a disposición del público, talabartelía, calzado. Sí, bisutería, calzado, textiles, pieles, artículos de madera, es decir, los muebles como tal, que todos los años se ponen y se venden muy bien. Qué bien. Bueno, pues entonces esperamos que las propuestas que llegan tanto de artistas locales como invitados, lleguen también al gusto de nuestros públicos. Vamos entonces a conocer con Zulma desde la Biblioteca 1868, que como institución cultural también aporta mucho en estos días. Bueno, sabes que estamos recién acabando la jornada por la presidencia china en Bayán. Así es. Y ya estamos abocados en las acciones que vamos a desarrollar dentro de la Fiesta de la Cubania del 17 al 20. Y también aprovechando que la cubanía está dedicada al 120 aniversario del natalicio de Alejo Carpentier y dedicada a los 80 años de la escritora Nancy Morejón. Y por supuesto, la biblioteca está casi obligada a hacer actividades relacionadas con esos dos escritores. Vamos a estar inaugurando dos exposiciones bibliográficas, pero no como lo hacemos de manera habitual. Bueno, queremos hacer que estas exposiciones también sirvan para el público que va a estar presente de aprendizaje, porque vamos a utilizar diversas modalidades que en el mundo de las bibliotecas se emplean para promover los libros. También tenemos dos invitados especiales este año, que es Dayana de Olofeu. Creo que los jóvenes recuerdan a esa muchacha que todas las mañanas en el programa Buenos Días nos acompañaba. Aquella actriz que animaba todas las mañanas en ese momento de... ¿Cómo que se llama el espacio? Amanecer feliz y verdaderamente era todo una felicidad porque ella es una excelente narradora y también es bibliotecaria, que no lo sabíamos. Y entonces vamos a estar con ella en el Semiternado Álvaro Morales el día 17. También vamos a estar con los jóvenes de la Escuela de Ardes. Vamos a ir hacia la Comunidad de Santa Isabel porque pretendemos, como las tunas en la provincia invitada, pretendemos también hacer un guateque allí en la Comunidad de Santa Isabel, donde vamos a llevar invitados de la biblioteca y también van a estar invitados otros artistas. Y entonces esto es lo que en torno a la fiesta nosotros vamos a estar realizando. También hay un momento, hay un espacio que va a ser de diálogo para las personas que laboran en el sistema de bibliotecas públicas de Granma porque Dayana, como te dije, es bibliotecaria y quiere tener ese momento para hablar un poco sobre la promoción de la lectura. Y bueno, finaliza también con una... La biblioteca tiene un espacio de homenaje durante las fiestas que se van a estar homenajeando a bibliotecas y a bibliotecarios, bibliotecas que cumplen aniversario cerrado este año y también bibliotecarios destacados de nuestro sistema. Qué bien, soy la quisiera que nos diera un breve resumen de lo que aconteció con el homenaje a China en sus 75 años. Bueno, fue una jornada preciosa. Lo que es un poco con el pesar de que hicimos una jornada para Bayam, para que la mayoría de las personas, aunque no fuesen chinos descendientes, se involucraran y realmente no fue como nosotros lo esperábamos. Pero también nosotros aprovechando y sabiendo lo que pasa con los públicos, nosotros dirigimos fundamentalmente las acciones hacia las escuelas. Y esto nos quedó muy bien, porque el objetivo fundamental es ir dando a conocer en los más jóvenes y en los niños que en Bayam hubo una presencia china como la hubo en Cuba. Y a la vez, también, para que las personas que laboran en el sector de la cultura y los que preparan las galas y los homenajes y los espectáculos, también sepan que esa presencia, como lo dije la semana pasada, no fue de tres o cuatro chinos, fue de muchos chinos. Y que eso también sirve para que la próxima edición de la fiesta de la cubanía pues integre ese componente étnico también a ese espectáculo lo que conforme, por supuesto, nuestra cultura nacional. Y por supuesto que en la cubanía estará también la presencia china en muchas manifestaciones. Por muchísimas gracias, Ulma, también a Cecilia y a Cenaita. No puedo despedirme sin felicitar a Esteban Labrada Castro, que está cumpliendo ocho años hoy, de parte de su abuela Madelaine y de su papá Pedro también. Estamos felicitando a Fabián Domínguez Vega, que está cumpliendo quince años. Muchas felicidades también a nombre de la familia y del programa de este, que es el de la familia de la MESCNC. Me voy solamente invitándole a que nos sintonicen mañana a la misma hora y por supuesto disfrute de la música que le dejamos con buenas tardes.